¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la vida vivir solita Así es, del árbol caído todos hacen leña ¡Qué gran verdad! ¿Sí o no, Cipriana? Así es, rebelde andino Todos me dicen que eres remedio Cha-cha, comita, hierba del campo O si eres remedio, cura mis males Si eres veneno, mátame pronto Porque no puedo seguir sufriendo En este mundo de ingratitudes Ya no tengo amigos, menos parientes Al verme triste, todo se aleja Cha-cha, comita, tú nomás sabes La vida que estoy pasando No tengo a nadie A quien contarle todo este sufrimiento Cha-cha, comita, tú nomás sabes La vida que estoy pasando No tengo amigos, menos parientes A quien contarle mis penas Vámonos por las rutas de Sánchez Cerros Pujina, Chacabueyo, Santa Rosa, Chilata Llegamos a Corata Cha-cha, comita, tú nomás sabes La vida que estoy pasando No tengo a nadie A quien contarle todo este sufrimiento Cha-cha, comita, tú nomás sabes La vida que estoy pasando No tengo amigos, menos parientes A quien contarle mis penas